La paz del Señor sea con todos ustedes, que alegrías hermanos y hermanas una vez más estar aquí en su espacio La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de programas Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Jesucristo, basado en este libro del hermano Salvador Gómez, donde él a la luz del Evangelio de San Juan recoge 70 cualidades humanas de Jesús que él nos invita a que si nosotros las conocemos, las modelamos, las vivimos, entonces nos vamos a parecer a Jesús, vamos a crecer a la estatura de Jesús. Claro está, siempre acompañados y llenos del Espíritu Santo, porque no importa lo que hagamos, lo podemos hacer tal como lo hizo Jesús, pero aún así para hacerlo tenemos que estar asistidos y cubiertos del Espíritu Santo. Ya vamos por la cualidad número 52, cualidad número 52. En este programa voy a fusionar la cualidad 52 con la cualidad 53, porque son muy parecidas. Vamos a ver si las puedo cubrir las dos, si no, entonces haré otro programa con la cualidad 53. De manera tal que voy a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 35 de la Biblia Latinoamericana y después voy a seguir con el, voy a regresar del 11, el capítulo 11, pero desde el 33 hasta el 36 y ahí voy a estar tratando los dos, las dos distinciones. Bueno, recuerden hermanos y hermanos siempre orar por este canal, este canal es una obra de Dios y las obras de Dios las sostenemos con nuestro esfuerzo, con nuestro servicio, con nuestros recursos. Así que ven por aquí, inscríbete en el voluntariado de Televida, hay un montón de personas inscribiéndose, haciendo muchísimas cosas que aquí hacemos, pero también dona, dona y contribuye al sostenimiento de este canal. Cualidad número 52. San Juan 11, 35. Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y la distinción está en que Jesús nos enseña a expresar con libertad nuestros sentimientos. Esa es la cualidad. Jesús nos enseña a expresar con libertad los sentimientos. Jesús fue completamente hombre, aún siendo Dios también. Y una de sus expresiones humanas fue expresar el dolor y el llanto. Y lloró varias veces. Lloró cuando vio que Jerusalén estaba como estaba y no lo reconocía, o no reconocía quién era y lo que estaba viviendo. Lloró aquel en el huerto de Gexemaní también. Jesús lloró cuando Lázaro, sí, Jesús lloró, lloró, Jesús llora. Así que a veces nosotros, sobre todo los hombres, nos programan en la infancia para no llorar. Y cuando nos muteamos, cuando muteamos el sentimiento de dolor, cuando muteamos el darnos el permiso de llorar, corremos el riesgo de mutear otras expresiones de emoción que para otras personas son importantes. Mutear el dolor, mutear el llanto, enmudecer el llanto, enmudecer el dolor, corremos también el riesgo, la tentación de enmudecer el reconocimiento en el otro, de reconocer cualquier reconocimiento verbal que haga falta darle a otro ser humano por tener apagado la emocionalidad verbal, pues corremos también ese riesgo de que otras expresiones se apagan. Me voy para la cualidad número 53 y con ella hacemos el resumen de las dos cualidades. San Juan 11, del 33 al 36, viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaba, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le responde, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar, los judíos entonces decían, mirad cómo lo querían. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La distinción 53, la cualidad 53 es, Jesús siente amor, lo expresa y los demás lo notan. Es importante amar, pero es más importante que los demás se den cuenta de que los amamos. Dios, es muy importante, es muy importante amar y amar que el otro esté consciente del amor. Hoy en día, más que nunca, nosotros como familia, como individuos, como iglesia, tenemos el desafío de hacer presente el amor. Uno, porque andamos muy ocupados, andamos muy distraídos, pero también nuestras personas, nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros allegados, también andan en la misma que nosotros. Andan distraídos, preocupados, turbados. Y en ese ruido en el que estamos viviendo, producto de la hiperconexión, de la hiperinformación en la que estamos viviendo, pues perdemos a veces la atención de estar presente cuando la gente cotidiana en nuestras vidas nos puede estar dando gestos bien significativos de amor. O cuando gente de nuestra cotidianidad, tu pareja, tus hijos, tus colaboradores en el trabajo, pueden estar experimentando periodos de dolor, de preocupación, de perturbación. Y nosotros por estar distraídos, preocupados, ocupándonos de otras cosas, también perdemos el foco, perdemos la conexión de poder percibir. Hay que detenerse, hermanos y hermanas, hay que detenerse. Hay que detenerse a conectar con nuestros familiares. Hay que apartar espacios de conexión. El que lo pueda hacer diariamente, que lo haga diario. Hay que aprovechar desde que nos levantamos, si es posible, sentarse a desayunar. Ahí hay un espacio de conexión. Si es posible, mientras llevas los niños al colegio, si tienes esa hermosa oportunidad, hay un espacio de conexión. Si pueden almorzar juntos, si pueden cenar juntos, ahí hay espacios de conexión. Los espacios de conexión hay que diseñarlos. Los espacios de conexión hay que crearlos. No se pueden dejar a que si tenemos tiempo, a que si las posibilidades no los permiten. Porque a la larga, el tiempo que le dedicas a un negocio, el tiempo que le dedicas a un empleo, será menos impactante y menos significativo que el tiempo que le dejaste de dedicar a tus hijos, a tu pareja, a algún familiar muy cercano. Pero, escucha esto de nuevo, el tiempo que le puedas estar dedicando al trabajo, al negocio, al emprendimiento o a los amigos, será menos importante y significativo en el tiempo que el tiempo que le dediques a tus hijos, a tu pareja, a tus familiares cercanos. Vale toda la pena intercambiar tiempo de trabajo, tiempo de diversión, tiempo hasta de compartir los amigos para compartir con la familia. Tenemos que ser creativos en este bullicio y en esta prisa en la que andamos. Si has reconocido que tienes dos horas, tres horas diarias de tránsito, ¿qué vas a hacer con ese tiempo en el tránsito? Sé creativo. Aparte de poder estar escuchando libros y no seguir entreteniéndote con programas, a veces sin contenido, que solo lo que aportan es desinformación y diversión, cómo sería empezar a llamar familiares en ese tiempo del tapón, en ese tiempo del congestionamiento, del tránsito. Empezar a llamar familiares. Hoy voy a hablar 30 minutos con mi tía, mañana voy a hablar 5 minutos con mi tío, pasado mañana voy a hablar 15 minutos con mi prima, o voy a hablar media hora con mi esposa, o voy a hablar 30 minutos con mi hijo, que salgo muy temprano y lo dejo todavía en la cama, o regreso muy tarde y también lo encuentro en la cama. Tenemos que ser creativos con los espacios que podemos crear, porque lo primero es estar cerca, lo primero es estar juntos, unidos, y entonces en esos espacios vamos a ir conociendo y reconociendo cómo podemos y queremos amar, cómo puedo expresar amor, cómo puedo apoyar, porque el amor se demanda, el amor se ofrece, el otro espera de nosotros cierta atención, una atención también selectiva. Nosotros también queremos amar de una forma determinada, de una forma específica. Y aquí entra una novedad. Tú como yo, probablemente conoces una máxima de servicio al cliente. ¿Qué dice? Trata a un cliente como a ti te gustaría que te traten. Bueno, si eso se logra en el servicio al cliente, es un gran paso, porque como nosotros nos tratamos bien, pues, y tratamos bien a otra persona, sería una experiencia fantástica y maravillosa. Pero en las relaciones, en la expresión de sentimientos, en la expresión del amor, del cuidado y del trato, esa definición no aplica en su totalidad. La definición o la máxima que emplearíamos sería la siguiente. Ama al otro, ama a tu prójimo como él espera ser amado. El maestro nos mandó a decir, ama como, ama al otro como te amas a ti mismo. Mira, y eso encierra una catequesis amplísima. Pero la invitación y la diferenciación a la que yo te quiero llevar, sin tener que penetrar a toda la catequesis del amor al prójimo, como nos amamos nosotros y como nos ama el Señor, al punto que llegamos al sacrificio, pero a un sacrificio redentor, a un sacrificio que por amor te abandonas, te desapareces, te quitas del medio tu criterio, tu pensamiento, y tú amas desmedidamente. Y eso es un amor redentor. He hablado en otros programas bastante del amor redentor, del amor transformador, del amor, del dar renunciando a sí mismo, que causa dolor. Y entonces cuando amamos desde esa posibilidad, como decía la madre Teresa, amar hasta que duela. Y el dolor es, no quiero, pero amo en nombre de Jesús. Esto me da vergüenza, pero lo hago en el nombre de Jesús. Cuando hacemos actos de amor, que nos cuestan, pero lo hacemos por obediencia al Señor, entonces primero vemos los frutos. El Señor nos da la gracia de ver los frutos. Y en esa renuncia de sí mismo por amor, entonces se redime, se cura el otro, se transforma el amor entre los actuantes, se eleva el amor, amor redentor. Pero sé que para llegar a amar a ese nivel, hay que tener primero la voluntad, la información, pero también tiene que haber un poco de profundidad, de crecimiento, de madurez en la fe y en la espiritualidad. Pero si nos vamos a una mecánica simple de profundizar en las relaciones, de iniciar buenos acercamientos que después llegan a una maduración y a una profundización de las relaciones, a una intimidad, quédate con esta máxima, con la máxima de que ama a el otro, ama a tu prójimo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, como ellos esperan ser amados. ¡Wow! ¡Qué desafío! Entonces Josué, lo que tú estás diciendo es que no se trata de amar al otro con toda la intensidad y con toda mi mente y con todo lo que yo creo. Mira, si empiezas amando así, con toda tu intensidad, con toda tu intención y como tú crees, es bueno, felicidades, porque estás teniendo iniciativa. Sin embargo, es probable que no seas asertivo con tu gente. es probable que esta sea la causa de que por mucho tiempo tu pareja o tus hijos te hayan estado expresando que no se sienten amados por ti. Y entonces te llega la pregunta a la cabeza, ¿pero cómo va a ser si yo doy todo lo que sé, si yo hago todo lo que puedo? Y ahí está el asunto, que tú haces todo lo que tú sabes, que tú haces todo lo que tú puedes, pero probablemente no te has detenido a ver, a descubrir o a preguntar qué el otro espera de ti. ¿Cómo el otro se siente amado? ¿Cómo el otro experimenta el amor? Porque la forma en que tú, hermano, hermana, la forma en que yo experimento el amor a través de mi sentido, a través del trato, a través del cuidado, etcétera, etcétera, no es la misma forma, ni en forma, ni en cantidad, ni en frecuencia, ni en momento, en casi en nada, que otra persona, aún sea la que conviva conmigo, recibe amor. Mi esposa no espera, no recibe amor de la misma manera como yo espero recibir amor. Ella tiene sus expectativas de sentirse amada. Ella necesita satisfacer una serie de expectativas que van desde momentos, tonos, formas y frecuencias. Y yo tengo otras expectativas de cómo, dónde, frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, ocúpate de conocer, de descubrir, de preguntar, de indagar, cómo la gente que te rodea, la gente que te ama, la gente que te acompaña, espera ser amado, amada. Hay gente que tienen con que lo llamen todos los días. Guau, para esa persona, una llamada constante a la misma hora, a diferente hora, pero que lo llamen, hace la diferencia. Pero mamá, pero tú sabes que yo te quiero. Bueno, mi hijo, pero tú no me llamas. Mi amor, mira, pero son las cinco de la tarde y tú ni una llamadita me has dado. Ay, que yo estoy muy ocupado, pero tú sabes que yo te tengo presente. Entonces, ahí hay información, ahí hay información. Probablemente tengan diez años, cinco años, o apenas tres meses, pero ahí está. Tú no me llamas, tú no me llamas. Entonces, es para tú descubrir y entender, decir, ¿sabes qué? Este ser humano, que es mi madre, que es mi esposa, que es mi hijo, que es mi colaborador, espera y ser tomado en cuenta, amado, que para él tiene significado que yo lo tenga presente, es llamándolo. Mira, si tú quieres satisfacer eso y a ti te cuesta llamar, pues bueno, llama, 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 haz esa llamada, ponte una alarma en el celular y llama. Espero que me esté, que yo me esté explicando. También están los casos de las personas que dicen, ay, pero quédate aquí conmigo, ven, visítame. Esas personas que requieren pasar tiempo contigo, que la expresión, una de las expresiones que tienen mucha relevancia, importancia para ello, es tiempo de calidad, que pasen tiempo con ellos. Y nosotros andamos deprisa y nunca sacamos tiempo. A mí me pasa. Y entonces cuando estamos presentes y pendientes y escuchamos esas cosas, entonces decimos, ¿sabes qué? Mis hijos me exigen tiempo. Mi esposa me exige tiempo. Mis padres me exigen tiempo. Pero yo los abrazo, yo les compro cosas, pero aún así ellos me exigen tiempo. Cambie las compras por el tiempo y usted verá cómo le va a ir. Además es más barato. O cambia inclusive las llamadas. Tal vez ellos no son de llamada. Tú me llamas, pero ven por aquí. Es tiempo verte, experimentar el espacio contigo. O hay personas que dicen, tú no me abrazas, tú no me das expresiones de cariño, tú no me lo dices. Hay gente que requiere escuchar, que tú los amas, que tú los extrañas, que son importantes para ti. Mira, mándale una nota de voz, si te cuesta decírselo de frente. Pero hay personas que necesitan escuchar tu voz diciendo esas palabras, te amo, te extraño, eres importante para mí, te necesito. Gracias. Qué bueno te quedó. Gracias por llamarme. Qué bueno que tuviste pendiente. ¿Qué yo haría sin tu apoyo? Necesitan escuchar. Que tú reconozcas lo que ellos hacen por ti. Que Dios te suelte la lengua para que puedas expresar tu amor. Pero sobre todo estar pendiente y presente a descubrir, a descubrir cómo el otro espera ser amado. En ese encuentro de Jesús con las hermanas de Lázaro, que hoy todavía nos conmueve y nos llena de ternura, de ese dolor tierno, de ese dolor refrescante de ver el maestro llorar, ese dolor que nos hace empático de cuando lloramos que perdemos un familiar y decimos Jesús también lloró cuando perdió a su amigo. Guau, qué confortante y refrescante tuvo que haber sido aquello para Marta y María. Que el maestro llorara con ellas. Ellas pudieran estar seguras, segurísimas de lo que iba a pasar después. Sus apóstoles pudieron estar, algunos tal vez desconcertados diciendo, pero nosotros sabemos lo que él va a hacer. ¿Y por qué él está llorando? Y él tuvo la humildad, tuvo la gracia de dejarse afectar por esa emocionalidad que tenían sus amigos, sus amigas, y llorar con ellas la pérdida de su hermano. Guau, Jesús se puso en el lugar de ellas. Jesús, por gracia, entendió lo que ellas esperaban de él en el momento, aún sabiendo lo próximo que seguía. Y lloró. Jesús se ocupó de amarlas a ellas, como ellas esperaban probablemente ser amadas. Jesús no llegó diciéndoles, ay, no se apuren, María, pero ¿y por qué tú te pones así? Marta, estate tranquila, no me eches ese boche. Ustedes saben que yo voy a resolver, que yo lo voy a... Jesús no llegó en eso, como nos pasa a nosotros muchas veces, que nos llaman nuestros familiares afectados, nuestra pareja afectada con una situación, y nosotros de una vez confrontamos, ay, pero ¿por qué tú te pones así? Basta con escuchar. Basta con la empatía de la emocionalidad, de ponernos en la misma página que el otro. El otro, eso probablemente, el prójimo es lo que necesita y lo que espera, sin necesariamente tenerlo lógicamente previsto, pero cuando se logra esa empatía, entonces hay armonía, hay corazón con corazón. ¡Wow! Esta es la distinción, queridos hermanos, usando, uniendo cualidad 52 con la cualidad 53. Descubre cómo tus seres queridos esperan ser amados y ámalo desde ese descubrimiento. Descubre si ellos esperan ser amados tú expresándoles verbalmente tu amor. Descubre si ellos esperan ser amados dándoles expresiones físicas de amor, abrazos, caricias. Descubre si ellos esperan ser amados pasando tiempo contigo, paseando contigo, viendo televisión junto a ti, compartiendo la piscina, compartiendo los quehaceres del hogar, pero contigo, junto a ti, haciendo tus diligencias inclusive, pero contigo. Descubre si hay gente que espera tu amor de esa manera. Descubre si hay gente que se sienten amados por ti cuando tú les sirves, recibiendo servicios de ti. Eso dicen, ahí él me ama, ahí ella me ama si me sirviera. Descúbrelo. Y descubre las personas que también esperan ser amadas, recibiendo regalitos tuyos, diciéndole, te tengo presente, te llevo conmigo, y te expreso que te estuve presente. Importante descubrir cómo el otro espera ser amado. Cuando te lances a practicar eso, empezarás a notar la diferencia en la madurez, en el crecimiento, en la profundidad que van a adquirir tus relaciones. Empezando por las más cercanas, tu esposa, tus hijos, tus padres. Lo notarás. Pero tienes que tener el deseo y la voluntad de renunciar a que tú necesitas amor y que a ti hay que amarte, y estar pendiente, alerta, presente de cómo el otro espera ser amado. Refúgiate en Cristo. Mi pareja no me da el amor como yo espero. Mis hijos no me aman como yo espero. Cristo me ama absolutamente como yo espero. En lo que estos aprenden, yo voy a aprender cómo ellos esperan ser amados. Jesús, enséñame, muéstrame, capacítame, Espíritu Santo, a amar a mi familia, a amar mis relacionados, a amar mi pareja como ellos esperan ser amados. Y cuando el otro recibe de ti el amor eficaz, el amor certero, hermano, pasa lo que nos pasa con Jesús, hacemos lo que sea por él, hacemos lo que sea por el prójimo, porque tú y yo hacemos todo lo que hacemos por Cristo, es porque sabemos la eficacia del amor que él nos tiene. Él nos ha amado exactamente y justamente como nosotros hemos necesitado en cada momento. y ahí está la gracia y el desafío que tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, capacítame, capacítanos para amar a mis seres queridos como ellos esperan ser amados, para amarlos en el momento que hay que amarlos en el momento que tengan que ser amados como tengan que ser amados. que el Señor con su Santo Espíritu nos capacite para amar al otro como espera ser amado, para amar al otro con el amor de Cristo, un amor incondicional, un amor de renuncia a sí mismo para estar presente con el otro, un amor que en la renuncia propia, que causa dolor, Señor, redime el amor, redime la necesidad que pueda haber en ti y en el otro mismo. Que el Señor me los bendiga, me los llene de amor. Este programa no era de amor, pero ahora es de amor. Que el Señor les dé mucho, 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 mucho amor. Que los sacie y que los rebose de tal manera que salgan por ahí amando a todo el mundo. Hasta un próximo programa, queridos amigos.